La Universidad Peruana Unión cumple 102 años de vida institucional y 38 años de vida universitaria. Sí, vamos a celebrar, pero poniendo énfasis en la oración y la solidaridad. Para seguir de pie, necesitamos ponernos de rodillas delante de Dios. Extender nuestras manos al más necesitado y abrir el corazón para compartir vida. Perú, oro por ti.